¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. En este video haremos nuestro propio relé desde cero pero con electrónica sencilla y barata. Al no tener partes mecánicas moviles no tendremos desgaste y además podremos encender y apagar miles de veces su salida, la cual también estará perfectamente aislada. Así que si te interesa aprender a crear tu propio relé de estado sólido, en este caso para cargas de corriente continua, te invito a quedarte hasta el final del video. El núcleo de este circuito es el optoacoplador PC817. Su funcionamiento es muy sencillo, al energizar el led este iluminará la base del optotransistor saturandolo y haciendo que entre en conducción. Esto es muy util ya que vemos que la única conexión entre la entrada y la salida es mediante un haz de luz, por lo que esta completamente aislado de forma optoacoplada. Del lado del led poco mas hemos agregado, conector y led externo con su resistencia limitadora para saber si estamos aplicando una señal positiva en la entrada. Del lado del transistor tenemos dos resistencias y un transistor MOSFET canal N. Cuando no aplicamos una señal en la entrada, la resistencia de pulldown de 10K hace que el transistor no conduzca, pero cuando aplicamos una señal en la entrada, el gate recibe la tensión positiva entrando en conducción. Aquí lo tenemos ensamblado en protoboard. Estoy utilizando dos fuentes de alimentación independientes. Si quieren aprender a realizar esta fuente de laboratorio casera, les dejo en las tarjetas el video. En la salida simplemente agregué otro led para verificar que el circuito funcione correctamente. Vemos que cuando tenemos tensión positiva en la entrada, el led rojo de la salida enciende en consecuencia. Este video es patrocinado por JLCPCB y vengo a contarles una muy interesante novedad y es que ademas de circuitos impresos de excelente calidad, han incluido el servicio de impresion 3D de gabinetes custom para nuestros proyectos. Cuentan con distintas tecnologias de impresion y materiales por lo que se pueden ajustar a nuestras necesidades según cada proyecto. Los invito a visitar su web para conocer mas sobre este nuevo servicio. Muchas gracias JLCPCB por patrocinar este espacio y ahora continuemos con el video. Armemos pues nuestro relé de estado sólido en placa experimental. Aquí tenemos nuestro circuito terminado. Lo probaremos primero con solo un led en la salida. Recuerden que la salida esta completamente aislada de la entrada. Tal como se espera, al aplicarle una tensión en la entrada, se enciende el led en la salida. Ahora haremos una prueba bastante mas extrema. Vamos a encender esta tira de led regulando su brillo mediante una señal PWM desde este dimmer con 555. Aquí vemos en evidencia las ventajas de un relé de estado sólido, ya que esto mismo con un relé tradicional no lo podríamos hacer. En el osciloscopio podemos ver la forma de onda que esta llegando a la entrada del relé con una frecuencia superior a 1kHz. Como ven, es un circuito muy versatil que puede tener muchísimas aplicaciones practicas. Si este video les ha gustado, los invito a que dejen su me gusta y se suscriban a mi canal para no perderse de ningun video. Cualquier duda o consulta, la caja de comentarios esta a su disposicion. Por aca en pantalla les dejare otros videos que estoy seguro que les puedan interesar, un boton para que se suscriban y por mi parte, sin mas que decir, me despido, hasta el siguiente video.